¿Quién es Ochum? Ochum es una de las deidades de la religión yorubá. En la santería, sincretiza con la virgen de la caridad del cobre, patrona de Cuba, reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, personificando el amor y la fertilidad. ¿Cómo se representa a Ochum? Sin dudas, estas cualidades de Ochum son evidentes en su aspecto físico y se representa como una mujer hermosa y de larga cabellera negra. Además, siempre está ataviada con flores y pulseras de oro, que son elementos con los que hace destacar su belleza y femenilidad. ¿Cómo sabes si eres hijo de Ochum? Los hijos de Ochum e hijas de Ochum tienen una característica muy peculiar. Suelen ser alegres, risueños, simpáticos, no suelen pasar inadvertidos, son muy agradables, desprenden generosidad y sensualidad. El color de Ochum, el de Ollá, de todos colores, asimismo, de forma virtualmente universal, en los collares de Changó, alientan el rojo y el blanco, en los de Orula, el amarillo y el verde, en los de Obatalá, el blanco, en los de Leguá, el rojo y el negro, y en los de Ochum, naturalmente, el amarillo. Los hijos de Ochum u otra persona marcada por el Itá, se les prohíbe cortar, comer, vender y hasta regalar la cabeza. Solo pueden utilizarla como una ofrenda o para el esboque. Lo que más le gusta a Ochum, por ejemplo, se le ofrece su comida predilecta o chinchín, hecha a base de camarones, acelga, cebolla, ají, aceite de oliva, vino blanco, seco, y huevos, palenquetas de gofio con miel, miel de abejas, lechuga, arroz amarillo, tamales, harina de maíz, eco, olé con azafrán, dulces de todo tipo, y frutas o frutos del río. Los principales atributos de Ochum son un sol, una mano de caracoles, espejos, peines, aros y cinco habanes o manillas. También figuran como atributo los peces, abanicos, abanicos de sándalo, entre otras cosas. Las mujeres que desean tener hijos se dirigen a Ochum, pues ella controla la fecundidad gracias a los lazos mantenidos con Iyaymí, mi madre hechicera, pues en Cuba y en Brasil, los seguidores de Ochum usan collares de cuentas de vidrios de color amarillo, oro, y numerosos brazaletes de bronce. El día de la semana, consagrado a ella, es el sábado, y se le saluda, como en África, por la expresión Oreyeyeo. Llamemos la benevolencia de la madre. Es recomendable hacer sacrificios de cabra, aunque en Cuba es costumbre darle chivo, pero no es tabú darle chivas a Ochum y ofrecerle un plato de mulucum, o sea, mezcla de cebollas, frijol, de caritas, sal y camarones. En Cuba se le hace un ocinín, mezcla de cebollas, tomates, alcaparras, un huevo, sal y camarones, y de odún, harina de maíz mezclada con miel de abejas y aceite dulce. Su danza recuerda el comportamiento de una mujer vanidosa y seductora que va al río a bañarse, se adorna con collares, agita sus brazos para hacer tiritar sus brazaletes, graciosamente se completa con satisfacción en el espejo. El ritmo que acompaña a sus danzas se denomina Igesá, nombre de la religión de África por donde corre el río Ochum. Se recibe como oricha tutelar debiendo hacerse con por lo menos cinco días de anticipación una ceremonia en el río. Por haber salvado al mundo todos los Iqyabó antes de coronar Ocha Acuacuá Lerí deben dirigirse al río y darle cuenta con su respectivo Ochinín y darle Ovi. El baile de Ochum es muy sensual se ríe como yamaya y sacude sus brazos para hacer sonar sus brazaletes. Ochum sube los brazos por encima de su cabeza para enfatizar sus encantos. Mientras baila hace movimientos voluptuosos y le pide sexo a los hombres con sus manos extendidas y movimientos bruscos de las caderas Pide miel mostrando dulzura del sexo y la vida Puede imitar que rema en un pequeño bote cuando se peina el pelo o se admira en el espejo es muy estirada y mirando por encima de su nariz a los que están a su alrededor. ¡Suscríbete al canal!